Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Me voy a despicar unas pinches plastas para empezar a ponchar Porque me dieron ganas de fumar Al pinche diablo quemarle las patas y nunca dejar que se acabe Si tienes poquitas no me entres en detalle Hay tal número pa' que le hable Si el dealer ya se la sabe Llego a su casa, le toco la puerta y me dice Pásale compadre, lo mismo de siempre Uba tú irresponsable porque a cada rato Contamino el aire por las sustancias que consumo El humo que saco es inevitable Esa yermita al chile me hace que con Dios hable Y esa yermita a mi me hace volar Siempre la fumo para relajar Mi mente luego, luego se empieza a inspirar Y en mi libreta escribo versos para luego ir a grabar Con los trenes locos plan Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Pues sobre loco, vete sacando otro zig zag Para otro churro armar Porque que estamos rolando El chile ya mero se va a acabar Y el pinche vuelo no hay que bajar Hasta que la pinche droga se llegue a acabar Y si se acaba pues no hay pedo Le marco a mi dealer para que traiga más De esa basura que nos gusta probar Para el pinche cerebro al chile intoxicar Ay, me pienso alucinar Ay, me pienso alucinar Después de dos, tres fumadas Carnal Yo no quiero bajar De este vuelo Carnal Porque me inspiro a escribir más Rolas, bien mamalonas Para que suenen en la consola Que te prenderán la chompa Como una clona Ya saben que onda Todos los locos Que en la esquina el pinche churro se rola Ya saben que onda todos los locos que en la esquina el pinche churro se rolan Ya saben que onda todos los locos que en la esquina el pinche churro se rolan Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Siempre vamos en el avión volando Nunca nos dan ganas de aterrizarlo Prende otro churrito que este ya se está acabando Pues sobre loco, vete despicando Prende otro churrito que este ya se está acabando